Malo el arquero Leguizamón que le pega Pegó en el travesaño El pelado con la cabeza Pero che No quiso entrar, que bien que le pegó César, oh bárbaro Apretó el R2, mitad de Barra cuadrado, fue saliendo De entrada para adentro, pegó en el ángulo Parecía que se metía porque se movió Todo el arco, se movió la red Era el remoto del pelado Sánchez que no pudo Conectar de frente al arco Porque ya no tenía Barrera ese arco Bueno, le pegó afuera, le agarró de vuelta al arquero Fue muy buena edad La cesta Y se viene, y se viene, y se viene con el pelado Y se viene con el pelado, el pelado que le pega ¡Gol! 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 ¡Y se venía, y se venía! ¡Gol! Antes casi lo hacés Ahora lo hiciste El segundo pelado El segundo para Atlas Atlas 2 Arena 0 Qué bien Rodrigo Sánchez Porque estaba Muy, muy, muy atento En la jugada Se equivocaron Hubo una desinteligencia En la defensa Apareció como un fantasma Por atrás de todo Rodrigo Sánchez Que cuando enfrentó al arquero No estaba muy bien perfilado No estaba en su pierna hábil Sin embargo le pegó de zurda Bárbaro al segundo palo Apenas rozó al arquero Golazo de Atlas Que ahora gana 2 a 0 Y es Justay Pablo El segundo ¡Gracias!